Hola, yo soy Diana y yo soy Gisela y esto es El Mundo de Mordidas. El día de hoy estamos en un mercado que se llama Mangwon y este mercado es muy conocido porque venden mucha verdura, mucha fruta y todo tiene súper buen precio, pero aparte venden mucha comida, ¿no? Así es, tienen mucha comida, digamos, callejera, desde pollo en un vaso hasta brownies con galletas, bueno, muchísimas cosas coreanas muy variadas y venimos a probar a ver qué hay. Vamos a ver qué nos podemos encontrar. En este puesto venden algo que se llama Tok, que es como un pastelillo de arroz. Que es uno del rice cake. Sí, y lo venden en muchas presentaciones y compramos una que es como presentación a pan. Ajá, es como del amor, pero es como tipo pan, te lo he hecho con harina de arroz. Y ahorita vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a probar otro tipo de Tok de los que tienen aquí. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. La onda con el Tok es que no tiene... Sí, sí, un sabor particular, como para explicarles a qué sabe, pero pues es un poco como si hicieran masita de arroz al vapor, ¿no? O sea, no tiene mucho sabor, pero es particular y es chicorosito, sabe rico. Voy a probarlo. Tiene como un polvito que... Este polvito no sé de qué es, pero me gusta mucho. Este polvito, hay unos que son redonditos y se lo ponen adentro, sabe como rico, como dulcecito. Así es que este Tok, aprobado. Y solo cuestan dos dólares. ¡Suscríbete al canal! Aquí estas donitas son como muy populares. Hay muchísimos puestos y hay entre, digo, como de varias formas y aunque el sabor creo que es el mismo, solo varían. Tenemos como las circulares de trenza, de bola, de, no sé, muchas formas. Son como simplemente pan con azúcar, es como pan frito con azúcar, como donas. Y ahora compramos una croqueta, se llaman croquetas. Y esta cuesta solo un dólar con cincuenta, pero la señora como nos quiere mucho nos la dio un solo dólar. Y esta es de sabor pizza, así es que vamos a probarla. Sabe a vegetales. Era pizza vegetariana. Por un dólar con cincuenta, esta como les había contado, pues es simplemente una dona azucarada, como las que venden en la panadería de la esquina de su casa. Pero es como el pollo frito, aquí en Corea lo hacen diferente, ¿quién sabe por qué? Esta como recién hecha, entonces está muy rica. El punto de estas donas, para que queden bien, es que no las hagan tan grasosas. Porque hay unas que saben como a mucho aceite cuando las comes, entonces de esta la verdad está muy rica. Y estas cuestan solo tres por un dólar, así que están pues bastante asustidas. Ahora estamos en un puesto que vende pollo, en varios estilos y presentaciones. Desde el pollo completo así, metido en aceite para freírlo, hasta pollo en como trocitos, como popcorn. Sí, lo más interesante es que ustedes saben que el pollo frito es muy popular en Corea, pero a veces se te antoja, pero no quieres uno completo y dices, quiero solo una porción. Y aquí te lo venden en porciones de vaso, vaso chico, platito grande, chico. Entonces vamos a probar ahorita un vaso de pollo y vamos a combinar dos sabores. Les vamos a enseñar todos los sabores que hay aquí. Este vaso cuesta solo tres dólares. Ya compramos nuestro pollo y la señora nos dio estos tops gratis que igual vienen con la salsita que pica. Así es, y aquí está el vaso de pollo que les decíamos que pedimos una combinación de pollo con crema blanca y uno con salsita picante. Pero nos dijo, ¿están seguras? Pica mucho. Sí, pero como somos mexicanas dijimos, estamos seguras. Vamos a probarlo. ¡Tan! ¡Tan! Es como un chicloso. Creo que este está un poco más chicloso que el anterior. Vamos ahora a probar el pollo picoso. A ver si lo voy a probar. ¿Qué tal? ¿Sí pica? Sí. Lo único malo es que está frío, pero sí pica. Y pica rico. Bueno, vamos a ver qué tal está este con el pollo. No me gusta. La verdad es que es como comer pollo frito con miel. Y a mí no me gusta la comida dulce. Si no es algo que se supone que tiene que ser dulce, no me gusta. Y esto está como muy cremoso, mieloso. Entonces, a mí en lo personal no me gusta. Pero si a ustedes les gusta la comida que es dulce, va a estar muy rico. Si no quieren que pique nada, esa es la opción. O si les gusta muy picante, escojan el más picante. Sí pica mucho, pero la verdad es que está bueno. Pero el pollo en sí, obvio, pues está bien. Y sí, lo único que diría es que no está padre que no esté caliente. Y ahora para no ahogarnos, vamos a comprar algo de beber. Y pues hoy hay que comprar algo coreano. Vamos a comprar estas. Vamos a comprar esta que es de uva y esta que es de pera. Y vamos a ver qué tal. Las dos cuestan un dólar juntas. Así es, así que como 50 centavos de dólar cada una. Como pueden ver, en Mangwon también hay supermercados. Pero son muchísimo más baratos que los mercados de otros barrios. Aquí hay salchichas, así que vamos a comprar algo con este. Hay de... En este puesto, como pueden ver, venden como jugos, unas tiritas de carne en palo y salchichas. Pero aquí lo interesante es que venden salchichas de 30 centímetros por 2 dólares o de 15 centímetros por 1 dólar. Así es, que yo creo que este es más que suficiente porque es incluso un poquito más grande que las salchichas de tamaño normal. Y le ponen una salsa picante o dulce. Y Diana eligió la picante. A ver qué tal. A ver si no está muy dulce. ¡Ay, yo! Pica un poquitito. Bueno, pica. Espera, va picando cada vez más. Así era el otro pollo. Lo bueno es que ya tenemos bebidas. Es también un poco dulce. Por lo menos el picor le gana un poquito más a lo dulce. Pero sí, eso es lo que a mí no me gusta de la comida coreana picante. Que por más picante que sea, siempre va a tener azúcar y siempre va a tener ese dejo dulce que a mí no me gusta. Pero está bien. En general está bien la salchicha porque, insisto, lo picante puede más. Entonces, pues, la salchicha aprobada. Lo mejor es que usualmente las salchichas que venden en este tipo de lugares saben ricas solas. No es como una salchicha de food que a veces te sabe como un poco a plástico. Estas saben muy buenas, la verdad. Sí, no sé cómo explicarlo, pero el punto es decir, son como salchichas de calidad. Y la verdad es que sí, la salchita estuvo muy bien. Aprobado. Aprobado. Es transparentosa. A ver a qué sabe. Sabe muy rica. Un poquito muy dulce. No sé, creo que ya soy muy sensible al dulce. Pero está buena la verdad. Lo interesante de este mercado de Mangwon es que de pronto se volvió muy popular, ¿no? Como que por las redes sociales la gente empezó a venir mucho porque, pues, porque no era muy caro, porque está súper bien surtido. Como pudieron ver, hay puestos donde venden carne, frutas, verduras, pero también hay supercitos y venden todo un poco más barato. Así es, entonces, obviamente, mucha gente empezó a voltear de este lado y empezó a venir a este mercado, aunque no sea el mercado de su barrio, ¿no? Incluso entre exijeros ha ganado popularidad. Claro, porque aparte, pues, de que venden como todo lo que puedes comprar para comer en tu casa, venden toda esta comida que es muy rica y muy barata. Es más barato que en otros lugares. Entonces, ahora estamos en un puesto donde venden chocpan. Chocpan son pies de cerdo que son cocidos... Patas de cerdo. Patas, patas, patas. Es que son mis amigos los, poquitos. Que les habla con amor. Estas son patas de cerdo que son cocidas como en salsa de soya y tienen como un color rojito. Son como un poco parecido a las carnitas, pero tienen un sabor más dulce. Y se dice que son muy buenas porque tienen mucho colágeno, etc. Entonces, aquí lo venden, pero no lo venden como para que te lo comas aquí mismo. Entonces, lo vamos a llevar y ya cuando estemos en casa les voy a enseñar más o menos cómo se ven aquí. Y estas son las patitas de puerco que como pueden ver solo las cortan así como animales. Esta es la versión más barata. ¿Qué cosa se dice? Esta es la versión más barata porque la otra, como pueden ver, lo rebanan. Que eso, el plato usualmente cuesta como 25 dólares. Pero como yo soy la única que como, pues pido la versión barata. Y solo la tienen que probar así. Trae esta salsita, que eso blanco que ven, es un camarón muerto. Es como de chile. Lo que hace la gente es que la hace así. Y luego el amor. Yo no soy muy fan de la salsa porque en realidad no es picosa. Y una salsa que no sabe a chile, pues a mí no me gusta. Pero así es el chocpan. Chocpan. Yo a veces lo que hago es, lo pico y le echo cebollita y lo frío. Y ya, lo comemos en tacos con cilantro o pico de gallo. Esa es la mejor. Pedacitos de kimchi. Esto fue nuestro recorrido por el mercado de Mangwon para enseñarles un poco de la comida que venden aquí. Esperemos que les haya parecido interesante. Y si se les antojó algo, déjenos aquí en los comentarios qué es lo que más se les antojó. Si vienen a Corea, vengan a este mercado y coman unas cosillas. Les va a gustar y es bastante barato. Sí, vale la pena venir, la verdad. Y pues nada, esperamos que les haya gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y no olviden que vamos a dejar nuestras redes sociales por aquí y también en la caja de descripción. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!